Para dar tres pinceladas. Primero, tenemos que concluir que dependemos de nosotros y nosotros. Que el Fondo Monetario concluya que los salarios tienen que ver con el índice de sindicalización no puede ser que el Fondo Monetario concluya eso y nosotros no. Como tampoco puede ser, como nos decía un compañero sindicalista inglés, tardamos 20 años en darnos cuenta de lo que suponía la estrategia de tacha. Hoy, Thatcher ha muerto, pero su pensamiento y su práctica política se ha extendido por todo Europa. Están en todos los gobiernos. ¿Qué tenemos de positivo? El sindicato de positivo tiene autonomía financiera para tener autonomía política respecto de gobiernos, de patronal y de todos los partidos políticos. Nos parece esencial. Y tenemos la opción por el contrapoder. ¿Qué pasa en la opción con el contrapoder? Pasa que estos que nos dicen que vayamos a las mesas de diálogo social nos piden que les acompañemos mientras nos están cortando la hierba por debajo de los pies. La exigencia que conlleva el contrapoder es fundamentalmente organizativa. La crisis ha dejado más en evidencia la inutilidad del sindicalismo burocrático. Y nosotros ni hemos sido eso, ni lo somos, ni lo queremos ser. El pasado, presente y futuro del sindicalismo está en su militancia. Está en la capacidad que los cuadros del sindicato tengan en ser cómplices con la militancia para un reto distinto, más complicado. El sindicalismo nunca lo ha tenido fácil, pero el momento en el que estamos es particularmente difícil. Él afirma, lo afirma con contundencia, que las condiciones de trabajo, los salarios, las prestaciones sociales, la propia democracia, tienen que ver con el nivel de sindicalización, con el nivel de presencia de los sindicatos en la sociedad real, empezando por la base en las empresas. Si destruyen el sindicalismo será el imperio del capital. Y nosotros somos poder sindical para obligar a la política a que priorice las políticas sociales, la justicia y la solidaridad. El Fondo Monetario, los gobiernos y la patronal lo saben. La pregunta es si nosotros también lo sabemos. Ela lo sabe. Y ella anima a su militancia a que haga el trabajo más duro en las empresas por conseguir poder sindical, por estructurar poder sindical que sea capaz de enfrentarse a esta situación. Luchamos por una euskalarría más justa y soberana. Pero ella es consciente, absolutamente consciente, de que una euskalarría soberana no será posible si las políticas que nos aplican desprecian, maltratan a la mayoría social de nuestro país. El camino hay que hacerlo con políticas sociales. No es un fin, es el camino. En el camino tiene que haber políticas sociales. Midea oso usea, midea oso borra. Eta midea hori, suek gabe, militancia a nil gabe, suek egiten suek lana mitin gabe, es la pasión. Suek zarete al chorba, militancia a nil a al chorba. Aurrera eta ikususara. Seri kaso. Aplausos